¿Qué vamos a trabajar hoy día, doctores? Vamos a trabajar la oralidad, vamos a trabajar la teoría del caso, y vamos a trabajar la argumentación. No sé si en ese orden, en un orden distinto, según cómo vaya presentándose el desarrollo de la exposición. En realidad, lo que hace dinámico, lo que hace interesante finalmente una exposición no es las ideas que comienza a transmitir el docente, sino sobre todo las preguntas que hagan ustedes a partir de las cuales la exposición se hace dinámica, se hace interesante, y además, finalmente ustedes levantan alguna duda que tenían, aclaran alguna duda, objetan alguna duda. En realidad, de eso se trata, doctores, y eso hace interesante una exposición. Cuando gusten, me cortan, levantan la mano, ponen el chat, y paramos y damos respuesta a sus preguntas. Justamente el día de mañana empieza acá en Lima, en la ciudad de Lima, el tercer encuentro de oralidad entre las veinticinco o veintiséis cortes que aplican este nuevo sistema en justicia civil. El dos mil veintidós fue la segunda, el dos mil veintiuno fue la primera. La idea de este reencuentro que tiene que ver con lo que nos ha convocado esta noche es que todas las cortes que están trabajando el modelo oral en los procesos civiles intercambien, intercambien ideas, intercambien opiniones, compartan buenas prácticas, los docentes que se traen transmitan sus experiencias, creo que hay un docente o dos docentes de Argentina, de Chile y de Colombia, y de alguna manera la oralidad, que ya es un hecho y ha llegado, creo, para no irse del proceso civil, cada vez tenga un mejor resultado. Y los resultados obviamente se van a ver en el mejoramiento de los tiempos, se van a ver en la aceptación de parte de los litigantes, en la mayor legitimación que puede ganar el poder judicial por transparentar sus decisiones, por hacer públicas sus decisiones, y finalmente por trabajar los casos en tiempos mucho más cortos de los que hasta ahora se han venido trabajando. No podemos dejar de mencionar, seríamos mezquinos si lo hacemos, que es la Corte de Arequipa, son los colegas de Arequipa quienes son los pioneros, los creadores, los padres de la oralidad. Allí empezaron el 2019 sin ningún cambio legislativo, no ha habido ningún cambio legislativo, los colegas con las normas que existían y existen en el Código Procesal Civil, echaron a andar esta idea de trabajar la oralidad en sede de justicia civil. Del 2019 al 2024 han pasado, 2023 han pasado cuatro años más o menos, y rápidamente se ha extendido esto en todas las cortes. De las 35 cortes deben quedar nueve, ocho, siete cortes que todavía no aplican el sistema oral. ¿Qué cosa es la oralidad, amigos? La oralidad es una herramienta con la que ahora cuentan los operadores judiciales para trabajar mejor sus casos, para decidir mejor sus casos, para tener mayor información acerca de sus casos, para tener mejor comunicación con las partes, con los abogados, y para publicitar de mejor manera los casos y sobre todo las decisiones que se tomen en cada caso. Permítame compartir la pantalla para trabajar algunas diapositivas con ustedes. Pamela, por favor, me avise usted si se logra visualizar. Correcto, doctor. Se visualiza el PPT número 49. Ya, perdón, estaba revisándolo, regreso al número uno. Bien, gracias Pamela. Bien, doctores, entonces. Giovanni Priori, que es otra persona, igual que Héctor Lava More, juez supremo, que está a cargo del tema de la oralidad y que le ha dado mucho impulso, Giovanni Priori es otro de los que defienden la oralidad. Y Giovanni Priori también es uno de los docentes, uno de los profesores que ha elaborado el proyecto de modificación del Código Procesal Civil, en el cual sí, en norma jurídica está recibida la oralidad, en el proyecto. Giovanni Priori básicamente decía que la oralidad se vincula con tres conceptos. Concepto de información, concepto de comunicación, concepto de publicidad. Vamos con el primer concepto con el cual está vinculado la oralidad. La información. La información puede recibirse, amigos, en forma escrita, sí, sí, y se sigue recibiendo en forma escrita y se va a seguir recibiendo en forma escrita la información que contiene la demanda y la contestación de demanda. Demanda y contestación de demanda seguirán siendo escritas. Eso no va a cambiar. Y eso no ha cambiado en la actualidad. Entonces, ¿la información puede recibirse en forma escrita? Sí. Esa misma información que se recibe en forma escrita se puede recibir en forma oral? Sí, don Proceso. Vía legato de apertura, vía legato de clausura, y en fin, en todo el desarrollo de la audiencia preliminar o la audiencia de pruebas llamada también audiencia del juicio oral. ¿Qué tiene que ser oralidad e información? Creo que son dos maneras diferentes de recibir de recibir la información escrita y la información oral. La información escrita es la que cuenta el abogado a partir de los hechos que le ha contado el cliente. Sea demandante, el que postula la pretensión, o sea demandado el que resiste la pretensión. El abogado que ha recepcionado los hechos del demandante o del demandado puede que traslade correctamente los hechos, los ordene en forma cronológica y lo reproduzca casi tal cual como se lo contaron. Si eso ocurre, yo creo que los hechos que le transmitió el cliente al abogado y luego el abogado lo trasladó a la demanda y o contestación de demanda es correcto. De uno a diez eso ocurre ¿en qué porcentaje? Pongámosle un cuatro, pongámosle un cinco. Pero es posible que los hechos que le contó el cliente al abogado no se trasladen de manera correcta a la demanda o contestación de demanda. Se trasladen en forma regular y hay veces que los hechos que le cuenta el cliente al abogado se trasladan en forma incompleta, en forma imprecisa, en forma no coherente. Y entonces allí cobra importancia tener a las partes en la audiencia. Sea preliminar o sea la audiencia de pruebas o audiencia del juicio oral. ¿Por qué? Porque es perfectamente posible que el abogado al inicio de la audiencia luego de la demanda y contestación que es escrita el juez está frente a los abogados el juez está frente a las partes y entonces el juez cuando va a esta audiencia de pruebas ya leyó la demanda ya leyó la contestación de demanda sabe de qué caso se trata. Entonces tener a las partes presentes de escuchar los alegatos de apertura donde el abogado o el demandante y el abogado o el demandador les cuenta o presentan mejor su teoría del caso su posición que llevan es posible que el juez directamente pida algunas aclaraciones a los abogados o a las partes si esto doctores lo trasladamos a segundo grado este hecho que las partes estén presentes ya no es vista de causa en la audiencia de vista o audiencia de apelación cobra mayor importancia porque quien ha estado de alguna manera cerca de las partes es el juez de primer grado en las respectivas audiencias pero el de segundo grado ya no tiene audiencia de preliminar ni audiencia de pruebas el de segundo grado tiene audiencia de apelación pero con presencia de los abogados y las partes y no saben la importancia de tener ahí a las partes doctores e indagar y preguntar directamente a las partes quien mejor que las partes quien mejor que ellas que son las que han producido los hechos son la fuente de los hechos para hacer las preguntas respectivas en primer grado a partir de las audiencias y en segundo grado a partir de la audiencia de apelación o audiencia de vista de la causa más adelante les voy a contar dos o tres casos de cómo esa información que se recibió estoy hablándoles en serie de segundo grado que se recibió en la audiencia de apelación fue decisiva fue trascendental para decidir en un sentido o en otro sentido les anticipo sin esa información quizá no hubiéramos resuelto de esa manera quizá se hubiera expedido una decisión legal pero no justa y creo que con esa información que ahora recibimos se pide una decisión legal y además justa entonces el primer vocablo el primer concepto que tiene relación con la oralidad es el tema de la información porque el juez de primer grado o segundo grado directamente puede extraer la información de las partes que son la fuente de los hechos que son los que han generado los hechos para que les aclare para que amplíen algún hecho para que expliquen algún hecho no siempre no siempre la escritura reproduce tal cual como se produjeron los hechos que mejor que el protagonista de los hechos demandante o demandado te los cuente alguien dice una una foto vale más que mil palabras una respuesta del demandante o del demandado respecto a un hecho vale mil vale más que diez hojas escritas o veinte hojas escritas entonces esa 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 es la primera vinculación que tiene doctores la oralidad que es un método que es un instrumento con relación a la información hay una información mucho más depurada mucho más cualificada con un plus con un plus congruente con este con esta primera relación oralidad e información está el tema de la comunicación Giovanni Priori lo ejemplifica de la siguiente manera yo dice él puedo escribir un artículo sobre qué no sé sobre el sistema oral que se está aplicando en el Perú lo puedo escribir si lo puedo escribir pero si ese mismo artículo se los cuento en forma oral en una clase magistral o en una conferencia será mucho mejor porque mientras que en el artículo escrito simplemente vemos papel y tinta en la exposición oral no solamente vemos el uso del lenguaje verbal sino vemos el lenguaje corporal el lenguaje de los gestos y muchas cosas más que hace más entendible que hace que el destinatario de la información recepcione mejor la información entonces la comunicación entre las partes y entre las partes y después es un segundo vocablo es un segundo concepto vinculado a la oralidad oralidad igual sistema perdón oralidad igual herramienta oralidad igual instrumento y un tercer concepto que está vinculado a la oralidad es el tema de la publicidad tengo 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 la posibilidad de tener mejor información tengo la posibilidad de tener mejor comunicación más dinámica más fluida y además tengo la posibilidad de tener de publicitar mejor el desarrollo mismo del proceso y finalmente la decisión una cosa es que la decisión te llegue vía notificación a tu casilla física o a tu casilla electrónica y otra cosa es que esa decisión luego inmediatamente terminado el debate te lo comuniquen son dos situaciones dos experiencias dos momentos totalmente diferentes amigos las personas que reciben la información otra vez me ubico en segundo grado luego de que concluye la audiencia de apelación en realidad se van bueno el que ganó se irá contento y el que perdió seguramente se irá con cierta molestia pero se van con la con la con la idea de que de que la decisión se tomó allí en ese momento ya no hay especulaciones acerca de situaciones que antes se comentaba que pasó que no pasó se habló no se habló se llegó no se llegó se conocía no se conocía ya no las partes están presentes las partes están escuchados abogados las partes han sido testigos de cómo otra vez segundo grado se preguntó a los abogados las partes son testigos de cómo el abogado respondió bien o no respondió bien las partes son testigos de cómo se dijo su posición que trae su tesis que trae no es la correcta doctor por esta razón o por esta otra razón o la tesis que trae usted si es la correcta por esta razón o por esta razón ya no hay forma de que de que de que de que de que de que las partes los abogados le digan por por razones inconfesables perdimos ya no hay forma la parte sabe ahí conoce ahí por qué perdió o por qué entonces oralidad es una herramienta oralidad es un instrumento que nos sirve para qué para obtener mejor información uno dos para tener mejor comunicación con las partes y con los abogados y tres para hacer para para dar mayor publicidad al proceso mismo y sobre todo a la decisión es cierto lo que se comunica solamente es el sentido de la decisión y es bastante claro no es que se comunique el sentido de la decisión el día de la audiencia de apelación y notificamos en un mes en seis meses de un año no no tampoco comunicamos comunicamos el sentido de la decisión otra vez segundo grado se confirma se revoca y máximo en tres días tres días no más máximo tres días se está haciendo en un día hasta dos días creo y creo que ya se comenzó a ser el mismo día se notifica el texto íntero de la decisión y claro en 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 este desarrollo de la realidad en en esta aplicación de la realidad en en todas las cortes del Perú nos nos encontramos con la modificación al código procesal civil no respecto a la realidad respecto al doble conforme lo que quiere decir que lo que se está decidiendo en segundo grado muchas veces termina ahí que el juzgado dijo fundada la demanda y la sala dice confirmo la decisión el tema termina ahí y entonces las audiencias de apelación doctores a partir de la modificación que ocurrió creo en septiembre octubre del año pasado más menos tienen ahora mayor importancia se ve a los abogados venir mejor preparados el debate es mayor más o menos para cada caso se separa treinta minutos más menos más menos no son treinta minutos exactos más menos hay casos que toman cuarenta minutos cincuenta minutos hasta una hora claro hay casos que no toman treinta minutos toman veinte o diez minutos el abogado que está perdiendo sabe que si la decisión es confirmatoria ya no tiene posibilidad de llegar a su premio y el abogado que está ganando sabe si logra la confirmatoria el tema termina ahí entonces se nota que los abogados están llegando con mucho más preparación a la audiencia de apelación doctora entonces oralidad herramienta oralidad instrumento que nos permite tener mejor información mejor comunicación y mejor publicidad de los procesos además la oralidad asegura inmediación y publicidad las partes pueden controlar a sus abogados las partes ahora pueden darse cuenta si su abogado primero conoce el caso y segundo si se ha preparado para ir a la audiencia si estamos en juzgado o para ir a la audiencia de apelación estamos en segundo grado es fácil darse cuenta es fácil que las partes se den cuenta si ese abogado le ha puesto interés le ha dado tiempo a su caso se nota el manejo del caso o se nota que no se conoce el caso se conoce el caso medianamente bien dicho esto doctores entramos entramos a la teoría del caso pero antes de entrar a la teoría del caso siempre es bueno hacer algún símil dicen que los abogados hablamos en lenguaje difícil y entonces se trata siempre de buscar alguna similitud algún parangón con alguna figura mucho más asequible a nosotros y buscando algo similar a la oralidad se me ocurrió se puede compartir o no se puede compartir el bar sobre todo los 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 colegas los colegas varones saben lo que es el bar es una tecnología que ha ingresado al fútbol entiendo que hay muchas mujeres que también deben saber lo que es el bar hay fútbol fútbol ahora femenino fuerte a nivel a nivel nacional y a nivel a nivel mundial entonces para terminar el tema de la de la oralidad proceso civil proceso civil sin oralidad es proceso civil es proceso civil hábito proceso civil sin oralidad que plus le da la oralidad al proceso civil creo que le da el siguiente plus y permítame hacer la siguiente comparación el fútbol ha sido fútbol sin bar sin bar se ha jugado fútbol y se ha jugado fútbol hace muchos años desde que los ingleses inventaron el fútbol el bar debe tener tres años cuatro años cinco años más menos entonces el proceso civil ha sido proceso civil sin oralidad el fútbol ha sido fútbol sin bar una vez que el bar llega al fútbol el árbitro tiene una herramienta en sus manos es perfectamente posible que ese árbitro al que lo vemos noventa minutos en un campo deportivo en una cancha de fútbol decidiendo un partido entre dos equipos es posible que ese árbitro ahora pueda acudir al bar ahora hay árbitros que no acuden al bar hay jueces que no creen hay colegas que no creen la oralidad y se respeta se respeta no se comparte la idea pero se respeta al colega el colega dice ¿qué le da la oralidad al proceso civil? es lo mismo hay colegas que no les gusta escuchar informes orales de los abogados dicen si todo está en el expediente se respeta pero no se comparte la idea hay árbitros la semana pasada escuchaba unos comentaristas deportivos decir que había un árbitro en España que no le gustaba consultar con el bar porque según ellos ese árbitro decía que el bar le quita protagonismo a él ese árbitro está pensando en él no está pensando en tomar la mejor decisión pero pensemos ahora en que ese árbitro de fútbol sí le gusta el bar y pensemos que a los jueces por lo menos de lo que sé yo 90% yo diría 95% sí están apostando por la oralidad ¿qué cosa qué cosa le puede dar a ese árbitro de fútbol el bar doctores? si han visto un día sentados un partido de fútbol porque al esposo le gusta el fútbol porque al hijo le gusta el fútbol o porque a ustedes mismos les gusta el fútbol han podido advertir que un gol que cobró el árbitro luego de consultar con el bar anula el gol o un gol que no cobró el árbitro luego de consultar con el bar dice que es gol miren 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 cómo consultar con el bar cambia la decisión de un juez de un árbitro decir que es gol y luego anular el gol o decir que no es gol y luego afirmar que es gol es trascendental alguien decía que con un gol se gana un partido claro que con un gol se gana un partido o que o que saque tarjeta amarilla y luego del reclamo de los jugadores porque dicen que la falta ha sido certera que no es amarilla es roja consulta con el bar dice se anula la amarilla y es roja y sale el jugador es expulsar el jugador o viceversa saca la roja y luego de consultar con el bar se da cuenta que la falta no era tan artera no era tan grave y cambia la roja por una amarilla o simplemente no hay tarjeta y termino las manos dentro del área a veces no cobra mano y los doctores y las que les gusta el fútbol saben que una mano dentro del área es un penal y un penal es al noventa y nueve por ciento gol imagínense que el árbitro no cobró no cobró no cobró la mano consulta y dice que es y el bar le dice que si es mano hay mano dentro del área y cobre el penal o a la inversa creyó que era mano cobró penal consulta y le dice no 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 y anula la decisión de cobrar penal eso mismo doctores con con los que queremos en la realidad ocurre en el proceso civil y acá si hago un primer paréntesis para contarles un caso ya que me metí al bar antes bien y antes de antes de contarles el caso para 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 asimilarlo a algo que tiene que ver con el bar respondo a algunas preguntas que estoy viendo aquí en el chat doctores a ver dice doctor buenas noches se me bajó marco saavedra doctor saavedra buenas noches marco saavedra me dice lo siguiente doctor buenas noches en la audiencia de realidad en la apelación se puede presentar prueba nueva es es un tema es un tema importante y como importante polémico opinable sobre el tema prueba hay un pleno casatorio civil el décimo pleno casatorio civil le ha dedicado todo un tema a la prueba de oficio y temas colaterales en la audiencia en la audiencia en la audiencia de apelación se puede presentar prueba nueva la regla doctor marcos es si si la prueba es sobre un hecho nuevo va la prueba si la prueba es sobre un hecho nuevo va la prueba es un hecho nuevo un hecho ocurrido después de iniciado el proceso esa es la regla sin embargo sin embargo si no se trata de un hecho nuevo es decir se trata de un hecho que ocurrió antes del inicio del proceso y por tanto no es un hecho nuevo y por tanto la prueba sobre ese hecho que ocurrió antes del proceso no sería no sería no sería prueba sobre hecho nuevo sin embargo hay excepciones y ahí está la prueba de oficio 194 código procesal civil si la prueba doctor Saavedra tiene trascendencia para lograr la verdad procesal estoy usando vocablos que ha utilizado el décimo pleno casatorio civil la verdad procesal ya no hablan de verdad material verdad real verdad formal verdad procesal se está haciendo uso de la prueba de oficio o sea no obstante que se trata de una prueba sobre un hecho ocurrido antes del inicio del proceso si la prueba es trascendente vía prueba de oficio se decreta la incorporación obviamente respetando el contradictorio y además y además de manera excepcional y además siempre que la fuente de prueba lo hayan aportado a las partes el 194 doctores reconoce la prueba de oficio autoriza el uso de la prueba de oficio por parte del juzgador pero le ha puesto muchos candados y creo que está bien creo que está bien uno de esos candados es que la fuente de prueba lo haya aportado las partes entendido por fuente de prueba que el hecho lo haya aportado si la fuente de prueba si el hecho no lo ha aportado la parte no podemos hacer uso de la prueba de oficio la prueba de oficio tiene sus detractores hay una posición que dicen que la prueba de oficio hace perder la neutralidad del juez que la prueba de oficio de alguna manera hace saber que el cuál es el norte del juez por dónde quiere ir el juez eso es cierto puede ser puede ser pero creo que por encima de ese prejuicio está llegar a la verdad procesal si he respondido su pregunta doctor Rosa Vera me lo dice a ver igual doctor Rosa Vera dice digamos una prueba que tiene relación con los hechos digamos un video que prueba una relación entre los involucrados en el proceso se podría presentar como prueba nueva nuevamente doctor Saavedra si ese hecho si ese hecho el video ha ocurrido después de iniciar el proceso es un hecho nuevo y por tanto puede trabajar usted como como prueba este con medio proatorio medio proatorio extemporal todo depende en qué momento ocurrió el hecho antes o después del proceso si ocurrió después y ese hecho está aparece en un documento video grabación fotos documento escrito es es un hecho nuevo y por tanto perfectamente se puede ofrecer no hay ningún problema recuerde usted que documento no solamente es el documento el documento no solamente son los escritos sino cualquier objeto cualquier objeto que tenga por finalidad probar un hecho cualquier objeto entre el video entre la grabación y entre todo lo que usted se puede imaginar los whatsapp los whatsapp el año pasado resolvimos un caso con whatsapp mensajes en whatsapp si tenemos tiempo les puedo les puedo contar ese caso además se publicitó ese caso en cuarto poder era el título era estafa inmobiliaria estafa inmobiliaria departamentos que que se vendieron en Miraflores así es si lo ponen lo pueden lo pueden buscar como estafa inmobiliaria cuarto poder si hay tiempo les puedo contar ese caso que se resolvió con mensajes recibidos vía whatsapp creo que no hay más entonces había hecho yo una primera pausa antes de entrar al tema de la teoría del caso así como el árbitro luego de cobrar de cobrar un gol y acudir al bar y verificar que no fue gol y anule el gol cobrado les cuento un caso un caso además que lo hemos trabajado y lo hemos publicitado en Gaceta Gaceta Jurídica era un desalojo concubina versus concubino así lo etiquetamos el caso de alguna manera ayuda a recordarlos concubina versus concubino caso departamento de pueblo libre Marco sigue preguntándome a ver con la licencia de los doctores digamos una prueba que tiene relación con los hechos y digo ah no es la misma es la misma es la misma pregunta perdón cuando Marco si deseas hacer alguna repregunta adelante Pamela se le puede dar el pase a Marco para que haga la pregunta directo directamente Pamela Marco tú puedes activar tu micrófono te escuchamos bueno mientras Pamela viene en nuestro auxilio para ver si Marco puede que me entiendo que tiene alguna repregunta preguntar directamente sigo concubina versus concubino hayamos tenido casos de concubino varón versus concubina mujer el concubino versus la concubina y se presentó este caso concubina versus concubino desalojo la vamos a llamarle Juana para no decir concubina Juana versus Juan entiendan que Juana es la concubina que después fue esposa y Juan fue concubino que después fue esposo para ponerlo en contexto entonces Juana presenta su demanda de desalojo y entro la teoría del caso teoría del caso que cosa es la teoría del caso a propósito vamos a hacer el tema de la de la oralidad y la teoría del caso vamos a utilizar en un mismo caso dado el tiempo que está avanzando ¿qué cosa es la teoría del caso doctores? es nuestro nuestro planificador nuestro mapa nuestro nuestra brújula que que debemos que debemos presentar y seguir eso es la teoría del caso es una herramienta de planificación estratégica está relacionada con los hechos prueba y norma pertenece al abogado y cliente no tiene un momento preciso está presente durante todo el proceso es dinámica va mutando cambiando el juez no tiene materia del caso segundo pie de página segunda guerra mundial cuando Alemania estaba imparable había ganado gran parte de Europa había había doblegado los franceses Francia se había rendido para que no destruyan París porque sabían que si no se doble no se rendían los alemanes iban a destruir no querían que destruyan su ciudad su ciudad por fotos sabemos que es bellísimo París Alemania se preparaba para para invadir Inglaterra Inglaterra era lo único que faltaba para que Alemania tenga el control de toda Europa que tiene que eso con la teoría del caso cuenta la historia que se comienza a hacer la planificación cómo se iba a atacar Inglaterra teoría del caso herramienta de planificación estratégica cómo atacamos Alemania por tierra por mar o por el aire cómo lo atacamos y claro a Hitler le decían unos por tierra otros le decían por tierra no pero si Inglaterra es una hay que cruzar el océano entonces debe ser por mar o por aire hasta ese momento a Hitler a Hitler le vio muy bien le vio muy bien con sus ataques por mar y fue convencido por otros generales para que el ataque no sea por aire que sea que no sea por mar que sea por aire salvando las distancias esa fue la teoría del caso de Hitler no atacar por mar atacar por aire le fue bien le fue mal le fue mal nuestra teoría del caso tiene que ser correctamente planificada correctamente preparada correctamente estructurada cómo presento mi caso la teoría del caso doctores tiene que ser con hechos con prueba y con la norma no es no es chino esto de teoría del caso cómo presento mis hechos cómo presento mis pruebas respecto a estos hechos y finalmente cómo señaló señaló que la norma jurídica aplicable a mi caso es del artículo tal o cual del código civil eso es lo que diría el caso entonces que sirve este caso que voy a presentar concubina versus concubinos para trabajar un poco de realidad recuerden en el plus que tiene la realidad tener información depurada de primera mano y la y la teoría del caso cuál fue la teoría del caso de la de Juana recuerden la concubina que luego fue esposa hecho uno recuerden que la teoría del caso tiene que ver con hechos prueba y norma jurídica hecho uno soy propietaria de un departamento ubicado en un pueblo libre hecho dos mi derecho de propiedad está inscrito en registros públicos hecho tres soy única propietaria hecho cuatro el demandado es un poseor precario consecuentemente tiene que devolverme debe restituirme el ingreso prueba el hecho uno contrato de compra venta prueba el hecho dos la inscripción de reacciones públicos prueba el hecho tres el mismo contrato de compra venta y la misma partida registrada donde aparece juana como soltera y única propietaria bueno el hecho cuatro no le incumbe probar a ella recuerden que el tema de la precariedad incumbe desvirtuarla al demandado acá hay una un traslado de la carga ahí está ahí está el caso de la de juana propietaria mi derecho de directo en reto públicos soy única propietaria lo adquirí cuando estaba soltera y el demandado es un precariedad siempre me pregunté qué es más fácil ser abogado del demandante o el demandado siempre pregunté preguntaba esto a los chicos en la universidad y claro también la la respuesta era dividida uno decía ser abogado del demandante ser abogado del demandado qué es mejor otra vez trasladando el tema al deporte en un partido de ajedrez qué es mejor jugar con las blancas o las negras los entendidos en ajedrez dicen con las blancas porque tienes un una jugada más una jugada más otro dice no es jugar con las negras porque yo yo jugador con las negras le leo le leo qué apertura me va a hacer y qué jugada va a seguir a a la apertura que me está haciendo entonces yo voy a neutralizar esa apertura que me está haciendo apertura inglesa apertura centro apertura siciliana qué sé yo en en realidad qué es mejor ser abogado del demandante o el demandador la la teoría del caso de la demandante hasta acá parece impecable propietaria de hecho escrito única propietaria estado civil soltera y el es impecable ¿verdad? el contrato te convierte en una escritura pública la escritura pública es que en rector públicos puede oponer su derecho frente a los demás por haber llegado al registro veamos teoría del caso de la del demandado de Juan el concubino no es no es no es cierto no es cierto no soy precario no soy precario el 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 departamento se compró hecho dos el departamento se compró dentro de la unión de hecho dentro del concubinato tres si se compró dentro del concubinato entonces se aplica el régimen patrimonial de la sociedad de gananciales cuatro si se aplica el régimen de la sociedad de gananciales es un bien social por tanto pertenece a la unión de hecho que está integrado por Juana la demandante y yo Juan el demandado presentó presentó algunos recibos de de los pagos que se había hecho al al banco porque dijo el departamento se 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 dio una cuota inicial ella aportó una parte de la cuota inicial yo aporté otra parte de la cuota inicial y el saldo se pagó con un préstamo del banco X y adjuntó algunos recibos del pago de esas cuotas además 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 me estaba olvidando dijo en esa unión de hecho se apropiaron tres hijos tres hijos con una diferencia de dos años luego nos casamos cuando nació nuestro tercer hijo cuando iba a nacer nuestro tercer hijo nos fuimos a vivir al departamento y luego nos casamos contagiamos matrimonio civil y luego hubo problemas nació el tercer hijo en el departamento y ella se fue a Estados Unidos ¿Qué teoría del caso les va convenciendo? ¿Qué les parece qué les parece a ver pruebas pruebas los recibos de pago del crédito con el cual se había pagado el saldo del precio las tres partidas de nacimiento de los hijos la partida de matrimonio de Juan y Juana y nada más nada más ¿Qué les parece si en el chat la teoría del caso simplemente pongan ¿Qué teoría del caso les convence más? Póngame Juana que es la demandante o póngame Juan que es el demandado en el chat doctores ya a ver póngame Juan perdón Juana que están convencidos de la teoría del caso de Juana o están convencidos de la teoría del caso de Juan póngame siempre Juana Juan a ver doctores la doctora Flor va por Juana vamos doctores vamos doctores vamos doctores si les parece la teoría de Juana sólida pongan Juana si les parece la teoría de Juan sólido pongan Juan la doctora Rocío también Juana la doctora Karen Juan Fernando Juan van dos a dos Génesis va por Juan Teresa dos vamos doctores Marisa va por Juan vamos vamos ya creo cuatro a dos doctores quien va por Juana que dicen las doctoras vamos el doctor Eladio por Juan doctor Luis por Juan Rocío González por Juan doctor Luis Alarco por Juana bien 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 les anticipo las decisiones y luego les digo qué pasó el juzgado el juzgado declaró fundada la demanda o sea en primera instancia en primer grado ganó Juana fundada la demanda en consecuencia que Juan devuelve el departamento a Juan Rocío González Juan Claudia Juan apeló Juan apeló Juan el caso pasó a un segundo grado ya estábamos con el sistema oral habíamos empezado en Lima con el sistema oral era octubre del 2020 o noviembre del 2020 era uno de los primeros casos que llegaban del sistema oral y claro como toda como toda como toda como todo sistema nuevo era una novedad y estábamos muy este interesados en saber cómo iba a ser la dinámica bajo este nuevo sistema oral se cambió la vista de la causa por audiencia de apelación se comunicó a las partes el día de la audiencia de la apelación en la resolución se dijo no era necesario que piden el uso de la palabra que los abogados podían asistir para informar oralmente y además se invitaba a las partes a acudir a la audiencia de apelación juana que había ganado y que estaba en eeuu que le había mandado un poder a la hermana estuvo en la audiencia preliminar si ustedes ponen procesos orales corte lima va a salir va a salir una de los casos que salen grabados es este caso no recuerdo el nombre del doctor julio 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 no recuerdo el apellido uno de los casos que sale grabado está ella con su abogado con su abogado y está él también con su abogado entonces juana gana en primera instancia a pesar de que había mandado un poder a la hermana para que interponga la demanda ella vino de eeuu al perú y estuvo en la audiencia se escucha parte del desarrollo de esa audiencia parece que gana y se va confiada que ya ganó el caso porque la audiencia de apelación ya no va no sé porque ya haya vuelto de eeuu o simplemente no va solamente se presenta su abogado y todo lo que ocurrió doctores en segundo grado también está grabado busquen procesos procesos de oralidad justicia justicia tv una cosa así el demandado juan que había perdido ah para todo esto para todo esto la duda era la siguiente la duda era la siguiente había o no había una unión de hecho entre juan y juana habían tres hijos recuerdo se había comprado el departamento más o menos cuando nació el segundo hijo recuerden que entre hijo y hijo más o menos hay dos años había esa duda cuando cuando contesta la demanda y el demandado juan dice el bien se compró dentro de unión de hecho esa contestación de demanda origina una absolución de parte de la demanda y la demanda dice no no había ninguna unión de hecho había una relación había una relación de pareja una relación de pareja pero unión de hecho vida en común no había él vivía en su casa y yo vivía en mi casa cada uno vivía en sus casos entonces esa era la duda que teníamos era posible que dos personas hayan procreado tres hijos y luego se hayan casado y el tiempo anterior al matrimonio no haya existido una unión de hecho entonces mi colega me decía si eso es posible eso es posible si es posible eso que que no hayan vivido juntos no hayan hecho vida en común recuerden que el 326 exige que para hacer para generar un concubinato tienen que hacer vida en común vida en común tienen que vivir juntos es posible si es posible y los hijos pero han podido tener hijos y nunca han vivido juntos era tenían encuentros como pareja pero nunca han hecho vida en común y nos quedaba esa 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 duda pero tres hijos compran un departamento luego se casan faltaba alguna pieza de ese rompecabezas no sé si la pieza principal de rompecabezas faltaba estaban allí recuerden oralidad vinculado al tema de la información oralidad vinculado al tema de comunicación y estaba allí Juan el demandado y tenía en su mano doctores un folder un folder que se veía que tenía bastantes documentos y cuando se comenzó a preguntar a los abogados el abogado de la demandante de Juan la concubina decía no ha habido de hecho había una relación pareja cada uno ha vivido en sus respectivos domicilios se le preguntó al abogado del demandado y ahí voy no siempre tenemos suerte de tener un buen abogado no siempre el abogado prepara bien el caso el abogado tampoco terminó de convencer y cuando hablaba el abogado del demandado el demandado Juan levantaba la mano él quería intervenir porque sentía que el abogado no le estaba no estaba contando los hechos que debía contar o no lo estaba contando como debía contarse el presidente de la sala le dijo en su momento se le va a preguntar a usted que termine los abogados teniendo los abogados y apareció apareció decíamos la los el protagonista de la de los hechos el que vivió los hechos el que originó los hechos él sabía si había vida en común o no había vida en común y la primera pregunta que se le hizo fue hubo unión de hecho hubo vida en común si o no si hubo vida en común donde hacían esa vida en común doctores sin inmutarse dijo si hubo vida en común no es cierto que ella ya vivía en su casa yo ya vivía en mi casa vivíamos en la casa de sus padres ubicado en tal inmueble y vivimos en la casa de sus padres porque sus padres por esa época se fueron a Estados Unidos y nos dijeron en donde estemos en Estados Unidos vivan en la casa ese dato ese dato no lo teníamos y siguió cuando iba a nacer nuestra segunda hija se tomó la decisión de comprar el departamento y nació la segunda hija y nos fuimos a vivir con la hermana de Juana quien tenía un colegio y su casa estaba ubicado en tal sitio frente a la universidad de San Marcos luego compramos el departamento la cuota inicial era 10 por decir un número arbitral yo puse 5 y ella puso 5 los dos aportamos para la cuota inicial el saldo del departamento valía 100 otra vez número arbitral y hoy los 90 lo sacamos lo subvencionamos lo pagamos con un préstamo bancario ese préstamo lo estoy pagando yo los recibos el pago ese préstamo está caro recibo 1 recibo 2 recibo 3 recibo 4 recibo 5 antes de que nazca el que se dijo nos fuimos a vivir al departamento hubo problemas como hay problemas siempre y ella se fue a Estados Unidos con los 3 hijos y me dejó en el departamento ella se entera que yo como no regresaba a Estados Unidos ella se entera de que yo tenía una nueva relación en el Perú ella se entera que con esta nueva relación yo procreo un hijo mande el poder a la hermana para que me manden mi saldo si yo no juez eso es cierto eso es cierto tengo una nueva pareja y tengo un nuevo hijo pero también deben saber ustedes que ella en Estados Unidos con un ciudadano americano también tiene un hijo terminó la audiencia receso 5 minutos y el colega que tenía las dudas que decía que es posible que se tenga 3 hijos y no se haga vida en común dijo me rendí si hubo vida en común esa persona lo dijo con una naturalidad donde vivían que tiempo vivían y luego a que inmueble pasaron a vivir el inmueble se compró dentro de la unión de hecho por tanto está sujeto al régimen de gananciales por tanto es un bien que pertenece a la unión de hecho consecuentemente él no es cinco minutos volvimos a la audiencia y se comunicó la decisión vean ustedes doctores el rostro de esa persona cuando la sala comunicó la decisión se revoca y se declara infundada la demanda esto doctores ha subido a sala a la sala suprema y la casación interpuesta por Juana la demandante ha sido declarada infundada porque es importante este caso doctores si no hubiera habido que no se hubiera aplicado a este proceso el sistema oral y no se habría generado una audiencia de apelación si no solamente hubiéramos tenido a los abogados en una vista de la causa clásica no hubiera estado presente el demandado y no lo hubiéramos escuchado con la eh atención que le escuchamos y no hubiéramos buscado mayor información esa información estaba entre líneas en la contestación de demanda estaba entre líneas no estaba presentado como el argumento central de la de la contestación era un hecho más de la contestación de demanda no habían trabajado de hecho no habían trabajado la aplicación del régimen de gananciales nada la oralidad la oralidad en este caso doctores ayudó a tomar una decisión justa casi era inconcebible que Juana porque ya se había casado que la esposa en realidad quien demandaba no era la concubina era la esposa demandaba al esposo porque no estaban divorciados la esposa demandaba al esposo y el juez había dicho que el esposo desaloje el departamento de la esposa creo que es un caso si hay tiempo se cuenta uno o dos casos más como la oralidad permitió acercarnos a la información y a partir de esa información convencernos de que sí y había ahí una unión de hecho no sé si tienen alguna pregunta hasta acá doctores si no hay preguntas continuamos entonces teoría del caso igual como planifico mi caso como presento mi caso cuanto mejor presente su caso cuanto la prestación sea clara precisa coherente de fácil recepción será mejor porque el juez el juez recibirá mejor ese caso la presentación de caso lo recepcionará de mejor manera y lo procesará en qué momento el abogado va a presentar su teoría del caso básicamente doctores el proceso civil según sea un sumarísimo o sea un abreviado o uno de conocimiento tendrá estas dos audiencias si es un sumarísimo solamente tendrá la audiencia preliminar algunos le llaman audiencia preparatoria otros le llaman audiencia previa otros simplemente le dicen audiencia única y si es abreviado y conocimiento tendrá la audiencia preliminar y además tendrá la audiencia de pruebas siempre que siempre que haya pruebas que actuar porque no se declarará como ustedes saben el juzgamiento anticipado en qué momento doctores se presenta la teoría del caso se presenta acá en la audiencia preliminar y qué presento acá presento mi alegato de apertura se abre la audiencia y el juez le considerará la palabra al abogado de la parte demandante para que presente su alegato de apertura y el abogado de la parte demandante en este caso el abogado de Juana presentará su caso un caso de desalojo por una cuestión precaria los hechos en los que se basa esta este caso son tres o cuatro las pruebas son tres o cuatro pruebas documentales y la norma aplicable es el artículo nueve once del código civil que dice es precario aquel que no tiene título que justifique su posesión o si lo tenía el título va feneci muy bien el juez le dará la palabra a la ola parte demandada y la ola parte la parte demandada también presentará su alegato no soy precario el departamento se comprobó dentro de la unión de hecho por tanto se aplican las reglas de la sociedad del régimen patrimonial y gananciales consecuentemente el departamento pertenece a la unión de hecho formada por Juan y Juana y consecuentemente no soy precario pruebas partiene nacimiento hijo uno hijo dos hijo tres partiene matrimonio recibo de pago de departamento respecto al préstamo con el cual se pagó el saldo el precio ahora ya lo lo dejo lo dejo como pie de página como tarea para la casa puede hacerse un control del desalojo basada en la unión de hecho la unión de hecho no necesita un proceso autónomo la unión de hecho no es un tema que corresponde conocer por razón de competencia por materia a los jueces de familia que hace un juez civil conociendo directa o indirectamente sobre la unión de hecho tema también para otro otro evento autorizado es un tema muy bonito discutible discutible este que podría podría Pamela de repente sugerir un nuevo evento sobre si se puede o no se puede hacer este control del desalojo desde la unión de hecho alegada aprobada y no declarada judicialmente no hay sentencia que haya declarado que entre Juan y Juan había un derecho no obstante eso se puede hacer un control de desalojo si no las posiciones son como no puede ser de otra manera este en uno y otro sentido entonces bueno y este alegato de apertura nuevamente va a aparecer en la audiencia de pruebas si se ha convocado a la audiencia de pruebas que los colegas del CEJA le llaman audiencia del juicio hora nuevamente acá habrá un alegato de apertura y acá en la audiencia de pruebas habrá un alegato de clausura recuerden que la teoría del caso va cambiando va mutando recuerden que la teoría del caso del demandante lo presentó sin tener sin saber cómo iba a resistir el demandado frente a su pretensión si se ha resistido de esa manera básicamente trabajada la defensa en la existencia de que el bien pertenece a la unión de hecho que el bien por tanto sería un bien social y por tanto no sería precario entonces la teoría del caso del demandante irá cambiando si llegamos a la audiencia de pruebas en el caso concreto del desalojo no había audiencia de pruebas por tanto será en esta audiencia preliminar donde luego de que el juez entienda no entienda sino tenga tenga por ofrecidos este y actuados los documentos le dará al final de la audiencia luego de sanear intentar conciliar fijar puntos controvertidos admitir y echar medios probatorios y tener por actuados los documentos le dará nuevamente la palabra a los abogados y entonces el alegato de apertura del demandante del abogado del demandante ya no será la misma si el alegato de apertura del demandado ha sido no soy precario el bien pertenece a una unión de hecho y por tanto se aplica a las reglas del régimen patrimonial al final de la audiencia su alegato su teoría del caso del demandante tendrá que girar necesariamente tendrá que el abogado del demandante decirle señor juez usted es un juez civil usted por razón de competencia no puede conocer de la unión de hecho y si lo pudiera conocer perdón y si el demandante quisiera basar su defensa en la unión de hecho tenga usted señor juez presente que la unión de hecho no está declarada judicialmente mediante sentencia firme por tanto usted en principio no es competente y además si fuera competente no hay sentencia que haya que haya declarado una unión de hecho entre juan y juan por tanto ese ese argumento fuerte de defensa del demandado no lo debe usted tener presente y entonces además del 9 11 el abogado del demandante correrá y dirá se 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 irá a las normas registrales señor juez tenga en cuenta que el artículo 20 13 dice principio de legitimación verdad que lo que aparece en registros públicos mantiene su valor mientras no se declare judicial o admite su invalidez mi patrocinada en registros públicos aparece como única propietaria y como soltera y no hay decisión judicial que haya invalidado ese asiento por tanto por tanto debe usted reputar como única propietaria a mi patrocinada Juana va a ir variando la teoría del caso según cómo se va desarrollando el proceso según cómo la defensa comience a cuestionar los hechos del demandante va a ir variando va a ir va a ir mutando va a ir modificándose el demandado en la en el alegato de claustra dirá señor juez el derecho de defensa es un derecho el derecho el derecho de defensa de mi del demandado basado en la unión de hecho es un derecho fundamental eh reconocido en la constitución por tanto el tema de la competencia que es un tema legal no puede estar por encima de un derecho fundamental usted tiene que dar respuesta al a la defensa basada en la unión de hecho además la unión de hecho tiene reconocimiento constitucional además el tema de la familia también tiene reconocimiento constitucional consecuentemente señor juez usted pondere acá un tema de competencia que es legal o un tema de derecho de defensa que es constitucional un tema de competencia que es legal o un tema de unión de hecho que tiene el reconocimiento constitucional la teoría del caso del demandante va mutando la teoría la teoría del caso del demandado igualmente irá dando si muta la teoría del caso del demandante tendrá que mutar también la teoría del caso del demandado hasta veo algunas preguntas doctores para entrar a la argumentación en el tiempo que nos queda la doctora flor gracias por la pregunta dice en los procesos civiles en los procesos civiles sumarísimo común y abreviado me podría explicar la diferencia por favor gracias claro es el esquema doctora doctora flor el esquema de un sumarísimo es demanda contestación y audiencia audiencia única que algunos le están llamando audiencia preparatoria audiencia previa ese es el esquema demanda contestación y audiencia única en la audiencia única se entiende que hay concentración de la mayor actividad procesal inclusive en la audiencia única se puede sentenciar este proceso sumarísimo impregnado de extrema de realidad por lo menos en la audiencia única el juez debe hacerle conocer el sentido de la dirección el sentido de la dirección debería hacerle conocer en la audiencia única el abreviado y el conocimiento su esquema doctora varía es demanda contestación saneamiento audiencia pruebas y sentencia básicamente la diferencia está en esquemas y en los y en los tiempos tiempos para contestar en un sumarísimo cinco días tiempo para contestar un abreviado que son diez tiempo para contestar en un conocimiento que son treinta ahí va ahí por ahí va la diferencia doctora y claro los casos en teoría más sencillos usan usan la vía sumarísima desalojo documento de lectura pública interdictos entre otros abreviados casos un poco más más complejos una presión al crío dominio una división y partición un retracto y conocimiento ya los casos mucho más complejos ¿verdad? un tema de indemnización por responsabilidad extra contractual como consecuencia de un accidente de tránsito con consecuencia de la muerte de una persona o mil nueve setenta código civil una reivindicación un mejor derecho de propiedad entre otros no sé si he dado respuesta doctora a su pregunta a ver si hay otra pregunta Rocío gran amiga Rocío Rocío buenas noches amiga amiga de la universidad dice Rocío lo siguiente en la audiencia en los alegatos de apertura se puede alegar hechos no expuestos en la demanda o contestación buena pregunta buena pregunta si soy abogado del demandante si soy abogado del demandante mi alegato de apertura debería ceñirse a los hechos que yo he expuesto en mi demanda abogado del demandante si soy abogado del demandado en la audiencia preliminar igual mis hechos deberían ceñirse a los hechos que yo expuse al contestar alemana pero si ya estoy al final de la audiencia preliminar o estoy en la audiencia de pruebas acá ya ha habido un desarrollo del proceso los hechos los hechos que afirmó el demandante habrán sido negados por B seguramente y entonces a partir de esos hechos negados Rocío creo que sí en el nuevo alegato de apertura y el nuevo alegato de clausura que se dé en la audiencia de pruebas o en el alegato de clausura de la misma audiencia de la audiencia preliminar audiencia audiencia única yo creo que sí yo creo que sí porque este como les dije la teoría del caso va mutando y va mutando con reglas porque los porque los los hechos inicialmente expuestos por la parte de demanda y condición habrán sido contradichos habrán sido refutados habrán sido desmentidos habrán sido este cuestionados entonces en el alegato de apertura inicial creo que no pero en los en el alegato en el alegato de clausura si esa audiencia si esa audiencia si esa audiencia si esa audiencia única o en el alegato de apertura y clausura si esa audiencia por evas yo creo que sí Rocío siempre que esos hechos hayan ido cambiando en el desarrollo en el desarrollo del proceso y además creo que esos hechos debería estar esos nuevos hechos deberían estar aparejados de la prueba respectiva recuerda que es posible ofrecer medios productores extemporáneos extemporáneos siempre que se trate de hechos nuevos o se trate de hechos referidos por el demandado al contestar la demanda porque no serviría de nada que se alegue un nuevo hecho referido a un hecho alegado al contestar la demanda y no tengo el material probatorio respectivo debería tenerlo y si no lo tengo de repente podrías sugerir que se trabaje eventualmente una prueba siempre que haya fuente de prueba al respecto estoy pensando en la prueba penicial cuando hay cuestionamiento cuando el demandado al contestar la demanda cuestiona la firma que aparece en el contrato estoy pensando en una prueba en una inspección judicial si el demandado en una reivindicación al contestar la demanda dice que el inmueble no está determinado por 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 citar dos dos ejemplos amiga no sé si ha dado por respondida la respuesta de Rocío vemos si hay más preguntas eh Marco Saavedra también me pregunta nuevamente dice Marco lo siguiente respecto a la pregunta de mi compañera se puede disponer argumentos complementarios no plasmados en la apelación de la audiencia de realidad de segunda instancia eh yo creo que sí claro que sí eh argumentos complementarios de repente referidos a la se aplicó se aplicó correctamente la norma sí la norma que se aplicó para ver el caso es la correcta pero no se interpretó correctamente y entonces ¿por qué no traer argumentos a partir de lo que dice la doctrina? ¿por qué no no traer argumentos a partir de lo que dice la jurisprudencia? siempre la pregunta da pie para trabajar algunos casos y como decía un colega voy al código para no no tener error algún ¿a quién vincula los contratos doctores? estoy hablando del artículo mil trescientos mil mil trescientos ¿dónde estás? vinculación de los contratos dice los contratos vinculan a las partes y a sus herederos mil tres seis tres doctores ¿cuál es el caso? a partir de la pregunta de Marco y la pregunta de Rocío ¿cuál es el caso? otra vez ya salimos del caso del 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 concubinato otra vez uso Juan 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 celebra un contrato con Pedro plazo contrato de arrendamiento plazo cuatro años ¿a quién vincula ese contrato de arrendamiento? a Juan y a Pedro Juan arrendador Pedro arrendatario ¿dónde está establecida la vinculación? en el mil trescientos sesenta y tres del código del código civil recuerden el plazo cuatro años al segundo año muere Juan el arrendador muere Juan ¿quién le hereda? Rosa su hija pregunta Rosa está vinculada por el contrato de arrendamiento el tercer año muere Rosa ¿quién le hereda? vamos a llamarle Juanito el contrato el contrato había sido celebrado por Juan plazo cuatro años el segundo año del plazo muere Juan le hereda Rosa ¿le vincula el contrato a Rosa? ¿sí o no? Rosa muere el tercer año ¿quién le hereda a Rosa? Juanito le vincula el contrato a Juanito Juanito entiende que no y demanda desalojo el tercer año desalojo por ocupación precaria teoría el caso mi abuelo celebró un contrato de arrendamiento por cuatro años falleció mi abuelo heredó su hija Rosa mi madre mi madre falleció heredé yo Juanito el contrato a mí no me vincula le mandé una carta notarial indicándole que soy el nuevo propietario y que no no deseó continuar con el arrendamiento el contrato se concluyó con la carta importante es un poseor precario la discusión doctor es acá fue la siguiente en la parte del contrato de arrendamiento mil setecientos cuatro hay una norma que dice letras más letras menos lo siguiente mil setecientos ocho dice enajenación de bien arrendado en caso de enajenación del bien arrendado se procederá del siguiente modo si realmente estuviera escrito no estaba inscrito decisión uno decisión dos si realmente no ha sido inscrito acá el adquirente puede darlo por concluido el juez entendió que se aplicaba el mil setecientos ocho inciso dos como el contrato no estaba inscrito entonces el nuevo adquirente puede darlo por concluido y el nuevo adquirente lo dio por concluido por tanto Pedro eres precario dos preguntas el contrato vincula o no vincula a Juanito primera segunda pregunta ¿cómo adquirió Juanito el derecho de propiedad por enajenación o por sucesión porque el mil setecientos ocho dice en caso de enajenación aplica o no aplica el mil setecientos ocho te va a interpretar los dos Rocío y el amigo Marcos pregunta ¿puedo traer nuevos argumentos sí para el juez aplicaba el mil setecientos ocho ¿por qué? porque el contrato no estaba inscrito y para el juez Juanito había adquirido el bien vía enajenación no vía sucesión la sucesión la sucesión equivale a una enajenación interpretación interpretación si somos abogados de Pedro podemos llevar a segundo grado el tema la discusión se aplica o no aplica en mil setecientos ocho si Juanito adquirió el inmueble arrendado por enajenación o por sucesión si sucesión es igual que enajenación o enajenación es igual que sucesión si enajenación incluye la sucesión creo que no pero estamos en tema en un plano de interpretación doctor clarísimo mil setecientos ocho en caso de enajenación enajenación igual que venta enajenación igual venta doctor entonces ponemos si ponemos buscamos el teléfono en este momento ponemos enajenación igual venta por acto entre vivos Juanito adquirió vía contrato de compra venta el inmueble objeto del arrendamiento no pero es propiedad sí pero por sucesión ya está bien por sucesión ok no le aplica el mil setecientos ocho ok ya pero queda vinculado Juanito por el contrato o no dice que el contrato vincula las partes y a sus heredos leo mil trescientos sesenta y tres los contratos solo producen efectos entre las partes hasta ahí la norma le favorece a Juanito no he sido parte en ese en ese contrato la norma continúa dice y sus herederos y acá hay una palabra clave más que palabra clave hay una hay una letra clave no dice y su heredero dice herederos está en plural doctor doctor marco doctor arrocido dependiendo de la interpretación que se le dé para el juez aplicaba el mil setecientos ocho por tanto Juanito estaba en aptitud de leerlo por concluido porque el contrato no estaba inscrito y el mil trescientos tres para el juez no le alcanzaba a Juanito para el juez el mil trescientos sesenta y tres solo le alcanzaba a Rosa pero Juanito ya no porque Juanito era heredero de Rosa Rosa es heredero de Juan ¿cómo no llevar argumentos respecto a la correcta interpretación del mil setecientos ocho y mil trescientos sesenta y tres a segundo grado y cuando fue el caso a la corte suprema un par de juristas que interpreten estos los alcances de artículo o un par de sentencias casatorias donde ya en un caso perecido hayan dicho que enajenación es también sucesión o enajenación no es sucesión o que cuando el código dice herederos se refiere a toda la línea descendiente o solamente al primer descendiente sí claro que sí doctores claro que sí en esos casos donde se aplicó la norma correcta sí pero no se ha interpretado correctamente la norma los alcances o han sido restringidos o han sido muy extensivos no sé si va por contestar la pregunta a Rocío y a Marcos voy a ver si hay más preguntas creo que ya no Marcos me sigue preguntando por acá me dice lo siguiente respecto a una escritura pública donde el notario no invocó la base legal respecto a la entrevista con los comparecientes y donde da a conocer o debe dar a conocer los escritos jurídicos de la celebrado este tipo de argumento se puede se puede complementar en la verdad civil el notario no invocó la base legal respecto a la entrevista con los comparecientes entiendo que estamos tenemos un acto jurídico en formato de estructura pública y Marcos dice en esa estructura pública no aparece que el notario haya señalado la base legal respecto a la entrevista con los comparecientes entiendo cuando ha comenzado a establecer este su capacidad de los comparecientes y además saber si están o no con discernimiento si sabían o no sabían que iban a celebrar un contrato entiendo que va por ahí la pregunta y después dice o debe dar a conocer los adultos jurídicos si entiendo que es una persona corrígeme el marco una persona de avanzada edad y por tanto el notario debió hacer haberle haber establecido su capacidad y además decirle usted va a vender usted va a a prestar dinero usted va a arrendar usted va a que se yo a ceder acá marco preguntados este tema es bastante recurrente en sede judicial preguntado a algunos a algunos amigos notarios ellos dicen que acá es un tema de discreción de los notarios que hay notarios que exigen un examen psiquiátrico y hay otros que no que hay algunos que les basta con hacer algunas preguntas a la persona que va a disponer de algún bien como se llama qué edad tiene dónde estamos qué día es qué hora son y la pregunta de rigor sabe usted que va a vender su casa sabe usted que va a arrendar su casa hay casos que se han llevado a sede judicial porque el notario no había determinado previamente la capacidad de la persona que iba a disponer el bien claro que si esto va acompañado un marco de un documento o documentos adicionales que demuestren que quien vendió tenía ochenta años pero además que en la época que vendió tenía tal o cual enfermedad y además que ese hecho esté documentado no sé si es historia clínica sería muy muy bien sería muy bueno si es simplemente un certificado de algún médico quedará quedará alguna alguna duda sí pero es posible este litigar este este punto marco sobre todo cuando se trata de personas de avanzar de edad y han dispuesto y han dispuesto de bienes normalmente marco en estos casos en estos casos estas personas mayores de edad disponen de bienes en favor de su entorno familiar normalmente en favor del hijo o la hija que vive con ella que le cuida que le cuida normalmente normalmente es posible que disponga en favor de un de un tercero ya es la cosa un poquito más 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 complicada pero si a esto le añades como te digo una historia clínica o por lo menos un certificado de algún médico que dice que esta persona tenía tal o cual enfermedad que le impedía discernir y que por tanto no estaban facultades para decidir sobre este acto la disposición ayudaría bien en los minutos que nos queda podemos ir al tema al tema de la argumentación doctores en el tema de la argumentación podemos trabajar con esta diapositiva esta inferencia doctores es muy importante que lo trabaje no solamente el juez sino también el abogado de la parte demandante y abogado el juez lo que hace es simplemente tomar la teoría del caso del demandante o tomar la teoría del caso del demandado si está bien estructurada si está bien acreditada y si la norma la norma es la parte inferencia modus pones premisa 1 siempre será la premisa normativa premisa 2 siempre será la premisa fáctica y finalmente tenemos la conclusión de repente acá está mejor acá está mejor si se da A entonces B tratemos de hacer esto cuando tengamos un tiempo por ahí cuando conversamos con algún amigo cuando tengamos un caso y hagamos esta pregunta y lo vamos a tener bastante familiarizado si se da A entonces B pensemos en una norma pensemos en el 1969 del código civil estoy en responsabilidad extra contractual el 1969 del código civil letra más letra menos me dice lo siguiente aquel que por doble o culpa causa un daño a otro el supuesto de la norma aquel que por doble o culpa causa un daño a otro luego viene la consecuencia está obligado a indemnizarlo si se da a entonces B el supuesto hecho y la consecuencia la condición y la consecuencia si se da la condición si se causa si se causa un daño entonces debes indemnizar premisa 1 premisa normativa premisa 2 Juan causó un daño a Pedro conclusión entonces Juan debe indemnizar este este tema de la omisión es un tema para para trabajarlo en muchas clases pero esto es lo lo esencial lo básico doctores que habría que entenderlo asimilarlo y comenzar además a practicarlo veamos 950 del código civil el 950 más menos letra más letra menos letra más letra menos no dice qué cosa si si tu posesión es continua pacífica pública te comportas como propietario y además alcanza 10 años entonces eres propietario la condición es posesión y tiempo posesión continua pacífica pública como propietario tiempo 10 o 5 años dependiendo si es larga o corta en cualquiera de esos casos esa es la condición ¿cuál es la consecuencia? que te vas a convertir en propietario volvemos supuesto normativo si tienes posesión continua pacífica pública como propietario y además tienes un tiempo de 10 años entonces eres propietario Juan premisa 2 Juan acreditó posesión continua pacífica pública como propietario y además que esa posesión cualificada ha alcanzado 10 años conclusión entonces Juan es propietario artículo 664 del código civil petición de herencia 664 del código civil petición de herencia letras más letras menos el artículo mi cero cien el derecho de petición de herencia corresponde al herero que no posee los bienes que considera que le pertenecen y se dirige contra quien posea en todo o parte a título de usuario para excluirlo o concurrir con él 664 que tengo que quitar que tengo que quitar cuál es la condición cuál es el supuesto hecho se debe ver 1 2 no poseer los bienes que considera que le pertenece si ese supuesto si esa condición se cumple entonces puedo concurrir con el que estaba en posesión o puedo excluir a quien está en posesión petición de herencia Juan tuvo hijo 1 hijo 2 hijo tuvo conmigo A B C D y A E Juan tuvo 5 hijos muere Juan y solo A B C y D se hacen declarar herederos y además toman posesión de los bienes que conforman la masa heredaria E el hijo 5E ha sido preterido E es heredero sí E no posee los bienes sí puede plantear una petición de herencia sí contra quién contra otros herederos que están en posesión del bien puedo discutir acá dos cosas para concurrir con ellos si son herederos o para excluir si no son herederos en este caso sería para concurrir con ellos para esto obviamente se hace declarar herederos o en el mismo proceso puede pedir la declaración de herederos y doctores para ir cerrando temas procesales el 155E del código de la ley orgánica del poder judicial dice se notifica en la casilla física los autos y sentencia autos que ponen bien al proceso y sentencias 155E de la ley orgánica del poder judicial en un proceso cautelar la parte quería que se notifique que se notifique el auto que declaró improcedente un pedido cautelar en su en su casilla física ¿cuál es la supuesta norma? los autos que ponen fin al proceso y la sentencia se notifican en casilla física el auto que declaró improcedente un pedido cautelar es un auto que pone fin al proceso la respuesta es no conclusión por tanto no debe notificarse en la casilla física acá autores usamos el argumento a contrario solo los autos que ponen fin al proceso y sentencia se notifican en casilla física el auto que declara improcedente una medida cautelar no pone fin al proceso por tanto el auto que declaró que declaró improcedente la medida cautelar no se notifica en casilla física y un ejemplo más un ejemplo más podría ser el siguiente el que hemos trabajado del contrato del contrato de arredamiento los contratos los contratos vinculan los contratos vinculan a las partes y sus herederos Juanito es heredero de Juan que celebró el contrato de arrendamiento conclusión por tanto Juanito está vinculado al contrato de arrendamiento doctores si tienen alguna pregunta más vamos a ver por acá creo que no si tienen alguna pregunta para hacerme directamente doctora Pamela si puede activar de repente claro que sí doctor bien vamos a encontrarnos ya en la estación de poder hacer las preguntas estimados participantes se les ha explicado de que pueden levantar la mano o en todo caso dejarlo en el chat y creo que durante todo el proceso de la clase el doctor ya estuvo absolviendo con respecto a lo del chat ahora las personas que se preguntar pueden levantar la mano por favor activar la opción levantar la mano ahí está tenemos una persona Marcos se te está brindando el audio por favor activa reactiva tu audio y para poder participar Marcos te escuchamos Adelante Marco Marco puedes reactivar tu audio estamos esperándote hola buenas noches doctor escuchamos Marco adelante doctor doctor bueno remontando en el tema todavía gracias por las respuestas pero me me está llevando por buen camino usted siguiendo la bueno complementando un poco más la pregunta lo que estaba realizando inicialmente sobre la prueba nueva respecto en el proceso por decir en la audiencia de oralidad digamos que se da en segunda instancia usted dice señala siempre y cuando sea posterior a la presentación de la demanda respecto a un hecho nuevo a eso eso es de entender verdad si Marco la prueba extemporánea solamente puedes ofrecer si se trata de un hecho nuevo y el corte lo haces con la demanda Marco si el hecho si el hecho referido a esa prueba extemporánea ocurrió después de la demanda hecho nuevo y por tanto debe admitirse esa prueba extemporánea si el hecho ocurrió antes de la demanda no es un hecho nuevo por tanto no es un medio probatorio extemporáneo y por tanto no debe admitirse ese medio probatorio no obstante eso Marco si se tratara de un hecho que no es un hecho nuevo por su trascendencia podría sugerirse que el juzgado o la sala lo incorpore de oficio siempre que ese hecho lo hayas trabajado en tu demanda o en tu contestación de demanda no sé si he dejado respondida la pregunta de Marco al parecer sí doctor alguien más que desee preguntar estimados participantes yo no si no 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 lo Gracias.